Hola, hoy vamos con unas barras o baguette con una harina molida a la piedra, T80, harina de trigo semi-integral. La ponemos en la amasadora, en la cubeta. Ponemos un 65% del agua. Reservamos una poca para poner más adelante. A los 5 o 6 minutos pongo la masa madre líquida. También es masa madre refrescada con la misma harina. Está hidratada al 120%, o sea, por cada 100 gramos de harina, 120 gramos de agua. Seguimos amasando. A los 8 o 9 minutos, más o menos, pongo la sal y pongo agua de la que reservamos. Y durante el amasado pondremos el agua restante. En el último minuto o dos minutos finales, subo siempre la velocidad, por regla general. Una vez que tengamos nuestra masa lista, la pasamos a nuestra mesa de trabajo. Recogemos, boleamos y pasamos a una cubeta o a un tupper untado ligeramente con aceite. La dejaremos reposar durante 30 minutos. Cuando comience la fermentación, la guardaremos en el frigorífico para que haga la primera fermentación hasta el día siguiente. Al día siguiente, la saqué del frigorífico y la dejé a temperatura ambiente unos 40 o 50 minutos, para temperar un poco la masa. La ponemos sobre nuestra mesa, ligeramente enharinada y dividimos las piezas. Yo he dividido aproximadamente piezas de 340 gramos. Cuatro en total. Hacemos una preforma y dejaremos reposar durante 30 o 40 minutos. Mejor dejar la pieza, una vez preformada, más bien alargada que redonda. Eso nos facilitará el formado final de la barra. La masa siempre tapada. Yo voy a utilizar el mismo paño y para ello lo que hago es poner harina con el colador para poner las barras, para poner las piezas. Cogemos la primera pieza y, como habéis visto, siempre la parte de arriba hacia abajo. Llevamos al centro y apretamos ligeramente para dar tensión. Es importante que demos tensión a nuestra pieza. Volvemos a llevar al centro y siempre sellando. Ahora llevamos al final y vamos apretando para sellar la unión. Es importante que nos quede bien sellada. Y formamos. Y se nos pega. Ponemos una poquita de harina. A mí no me gusta usar y poner el exceso. Y la vamos colocando sobre nuestra tela o sobre nuestro paño. Donde hemos puesto harina para que no se nos pegue a la hora de retirar para hornear. Ponemos siempre la parte de arriba hacia abajo. Al centro, presión, nuevamente al centro y otra vez al centro. Y ahora cerramos. El cierre, como veis, siempre bien sellado, bien cerrado. Bueno. Bueno. Vamos a entrar. El cierre La parte de arriba siempre hacia abajo La parte de arriba siempre hacia abajo Si se queda algo abierto pellizcáis y cerráis Selláis bien Colocamos nuestras piezas así como veis Tapamos y dejamos fermentar Yo la he tenido aproximadamente hora y media A unos 24-25 grados Que es a lo que está Mi cocina Pasamos Las piezas sobre papel vegetal Con cuidado De no estropear nuestra masa Ya tendremos el horno caliente A 250 grados Con calor arriba y abajo Con una bandeja en la base Donde pondremos agua A la hora de meter las piezas Dos minutos antes Lo que hago es poner solo calor abajo Y quito la resistencia de arriba Cortamos como más nos guste Este cuchillo Pequeñito me lo regaló un amigo Y corta que es una maravilla Recordad Los dos minutos antes Quitamos la resistencia de arriba Y dejamos solo la de abajo Horno 250 grados Ponemos el agua bien caliente Para generar el vapor Yo la he tenido así durante 10 minutos Transcurrido ese tiempo He retirado el vapor Y la he tenido otros 20 minutos A 200 grados Calor arriba y abajo Después bajé un poco más la temperatura Y puse ventilador Lamentablemente no os puedo mostrar La miga Ya que las cuatro piezas Se fueron de regalo Por lo momento También me entretuve Hice unas galletas Y os dejaré el enlace En descripción del vídeo Porque os aseguro Que están muy buenas Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!